¿Qué hay, gente querida? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 14 de Mushoku Tensei, o capítulo número 3, quiero creer, de la segunda temporada. En fin, gente, primero que nada quiero disculparme por mi sobre-reacción o rant al final del capítulo anterior. No voy a mentir que parte de mí se sigue sintiendo así, pero en retrospectiva exagere un poco. Pero, habiendo vuelto a ver el capítulo, así como el anterior a ese, puedo decir como que, ok, tengo la cosa un poco más clara, sigue sintiéndose un toque apurada, hubiera querido el contexto extra con este contrabandista que nos encaró al final del capítulo 12. No voy a mentir, pero, ok, podría ser peor, ¿no? Si vamos al caso en cuanto a pacing y rapidez con la que vamos. Dentro de todo está bien. Sobre-exagere, me disculpo. Y, bueno, realmente se nota, ¿no? En la video-reacción que no les gustó mi opinión. Pero también pónganse en mi lugar, ¿viste? Cuando algo les encanta, va perfecto, y de la nada toma un giro, no de trama, sino desde el punto de vista de producción o dirección de la persona que está a cargo. Pero toma un giro que decís, ah, no se siente igual en cuanto a la calidad y empeño que le están poniendo a la historia, ¿no? Y, bueno, ese era el momento en que más fresco me sentí así. Y, bueno, lo dije en la video-reacción. Pido disculpas a quien no le gustó. En fin, en retrospectiva, sobre-exageré. Y, bueno, veamos cómo sigue la cosa. Porque a Rudy... Rudy fue raptado como culpable del secuestro de esas cuatro más una muerta chicas bestia. Como sea que se llamara la raza, quiero creer que son las mismas... Es la misma raza que... Se me está escapando su nombre ahora mismo, pero saben a quién me refiero. En fin. Estamos comenzando. Veamos cómo continúa la cosa. Porque Rudy está solo. Y no sé si una vez que lo secuestraron, se llevaron su staff con él. Rudy, aún sin su staff, es técnicamente fuerte. Pero, ¿viste? Cuando decís... ¿Podría llegar a necesitarlo? Pero, ¿quién sabe? Capaz que vuelven a ver qué onda que está tardando tanto. Encuentran el staff tirado. Y, no sé, intentan seguirle el rastro. En fin. Comenzamos. Gente. Sigo enfermo. Nariz muy tapada. Tos. Pido disculpas si me tengo que limpiar o toser en cámara. ¿Viste? Es lo que hay. En fin. Comenzamos en tres. Dos. Uno. Y... Play. Me olvidaba decir lo de siempre, gente. Quien no quiera la versión con solo timer. Sincronícense teniendo en cuenta eso. Oh. Para ver la versión con anime. ¿Por qué estás desnudo y suelto allí? ¿Por qué estás desnudo? ¿Por qué estás desnudo? ¿Por qué estás desnudo? Peor. ¿Pero está cocida? ¿Por qué? Muy positivo. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy positivo! Me imaginé Oh ¿Esto es nuevo? ¿Qué naturaleza, eh? ¿Me cayó algo? Voy a extrañar el tema anterior Pero este suena muy bien ¡Oh! ¡Oh! Ternura everywhere Encima lo consideran el culpable A Rudeus Quiero decir Sigue siendo un pendejo ¿Qué lo tienen por las dudas de Bate Para que vengan los culpables reales? Bueno Lo perdí lo que se me cayó Será para más tarde Bueno Ese fue un hermoso nuevo Open, gente E inesperado ¿Qué posible? Oiga, ¿y por qué te tienen desnudo? Para Tortura de vergüenza Definitivamente No te ven muy bien No te ven muy bien ¿Por qué? Te dijo pervertido Ellos te desnudaron ¿Qué le hablaste con el miembro parado? ¿Qué le hablaste con el miembro parado, Bé? Yo no estaría muy cómodo realmente viviendo ahí Más allá de la desnudez Muchos insectos No soy muy fan Hubiera querido ver el recibimiento inicial Si tengo que ser sincero Me encanta la ambientación Wow Suponiendo que vengan Entiendo por qué te dice Y era un pervertido Ok Sabe que la Sabe que la ve con esos ojos Están de fiesta No sé No sé Ojalá que no ¿Nualmente tienen que traer a las otras chicas de vuelta? ¿O cómo? ¿Pero cuál es el punto De que lo tengan encerrado acá? ¿Por qué no usa magia para boludear? ¡Oh! ¿Alguien encontró iluminación? ¿Alguien encontró iluminación? Paz ¿Por qué no usa magia para boludear? ¿Alguien encontró el punto ¿Por qué no usa magia para colar? ¿Por qué no usa magia para boludear? ¿Por qué no usa magia para boludear? Ok, solo por lo del perro lo tienen acá Wait Ah, no Cierto que lo que ella mencionó fue a The Doldia, no necesariamente esto Aunque suena igual Eh, ojalá Estaría bueno que, pero no es el caso Estaría bueno En cuanto a comedia, ¿no? Como efecto Comínico Oh Dios ¿Como qué? Si, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo después? Oh God, no ¿No estaba ahí hasta recién? ¿Por qué? ¿Los van a quemar vivos? Oh Ok, no Alguien le prendió fuego al lugar ¿Es este el plan de rescate? ¿Me estás jodiendo? No ¿Desde dónde? Oh shoot, eso prendió rápido ¿Alguien dejó la comida mucho tiempo? Oh God Huida del desnudo Oh ¿Estaban tus cosas ahí todo el tiempo? Cool Gracias ¿Por qué? Oh Tenemos invasores Oh ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! ¿Por qué? No Ok, vinieron a montón Demasiado Pero vinieron en banda mal Sí Pero Momento de ganarse su favor Eso mismo Menso es el perfecto para apagar este fuego Dale Rudy Hace algo Men Oh Pantano Salto muy alto Muy de alto Oh ¿Vamos a armar uno grande? ¿O estamos haciendo simple y llanamente lluvia? Ok Simple y llanamente lluvia Pero fuerte Pero no sé si te vieron hacer eso ¿No? ¿Eso es bueno peleando? ¿Ven? Oh Ok Nuestro captor Oh Ah Súper oscura la escena Ok Ahora sí hablamos Ok Ok Ya se las estaban llevando Entonces Es el man Ok Ok Los unos a los otros Pero ¿Para qué los quería? ¿Pero para qué los quería? No 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 ¿Qué haces? Man Ahora mismo Cuanto menos Oh 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 Not bad Este tipo Oh Oh ¿Qué hace alguien con un nombre tan picante aquí? Rudy Rudy Oh 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 Simple y llanamente Oh Rudy Damos De nuevo No Por favor Por ya el capítulo anterior Ya el capítulo anterior me fue suficiente de tu no accionar Espabilado una vez Oh Perrito Perrito Oh Aprovechamos el bug Oh Me gusta este dueto Oh Me gusta este dueto Oh Me gusta este dueto Aumentar reputación Aumentar reputación Oh Vamos a ok Buen soporte Pero adrede Tiene que ser Oh O tal vez no Es rápido el coño de madre No te sobreconfíes Algo allí Da Da ok Oh Gracias perrito Pero no te mueras Por favor Oh Oh Cool 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 Rayo O cegador Nomás Ok No Explosión Quedó fuera de combate Mucho mana O la emoción del momento Perrito Es puro amor Esa toma Oh 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 wait Es Oh God La posición Podemos preguntar A por lo obvio Teniendo este nombre Es Ilen de aquí En la ciudad de aquí Ok Hubo problemas Ok Tiene sentido Oh God Una lluvia De problemas Mmm A ver Que onda por aquí Donde estamos Oh Ok No creo Que lleguemos A salvarlo Oh No 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 llegaremos A tiempo Para salvar Al abuelo No 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 Que desperdicio De buena persona Ok Alguien dijo Terminar el capítulo En una nota negativa No te puedo creer Hubiera gustado Me hubiera gustado Ver más Saber más Del abuelo No 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 Y por qué Nadie Allí Mencionó A Guilén Onda Bueno No sé No importa Eh Hubiera sido bueno Es a un punto En que Realmente te preguntás Por qué No mencionarlo Dudo que Rudy No se acuerde Será que No Si 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 Rudy Escuchó el apellido O Nombre con el que Guilén misma se presentó En fin Gente Un Muy buen capítulo No esperaba que el contrabandista Fuera tan pro con la espada Oh my god Eh Super roto el man Es como que Pocos 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 de ustedes Van a poder entender La comparación A la que voy a hacer Muchos van a empezar Como que Lo el toto Que tiene que ver eso Salir acá Estás re drogado Y bueno Técnicamente le estuve dando un poco Pero no ese es el punto Ahora mismo Eh Alguno de ustedes Jugó En algún momento De su vida Eh El RPG El sword Bueno yo lo jugué Demasiados años Y No importa el personaje Que fuera Mine en ese momento Que la mayoría del tiempo Fue una Élesis Eh Como llama la cruz al fuego Bueno Ella No importa Eh No importa O sea el momento Si te tocaba en pvp Un raven Blade master De los que son Pura espada Y Poca Magia O sea Más que nada Técnicas de espada Te rompía El trasero Si era Alguno De rango S Para arriba Y pegaba Muy fuerte Adiós defensa No había nada Que valga Un bledo Y nada Ver este tipo Con la espada Armando desmadre A 45 manos Y súper rápido Pro y fluido Fue como que ¿Por qué me vino eso A la cabeza? Tuve flashbacks De pvp En el sword Nada que ver En fin Es todo por ahora La tos Perdón No olviden dejar un like Nos vemos la próxima con más Y bueno Reitero una vez más Mis disculpas por el Rant Sobre Reaccionado Del final del capítulo anterior En fin Algunos capaz que lo malentendieron Solo la segunda mitad Del capítulo anterior No fue con la que tuve problema La primera mitad No Nada que ver En fin Es todo por ahora Chau chau